¡Ey, ya fue! ¡Ole, ole! ¡Esa es mi hermana ahí! ¡Ole, mi hermana ahí! Ella fue siempre carcelera, ole, siempre carcelera, ole, siempre fue en los barrios de Zanahual, de San Agustín. Ella fue con su amigo zombi, zombi, y con su amigo ángel, ángel. No, a mi hija no lo tengo en internet. Ella fue de San Agustín, siempre encontró el dinero, siempre robando a todas las peñas, la mía. Pero es mi hermana, la reformada entera. Y siempre aquí mi cuñado, donde estuvo en Poncalera y metió. ¡Ole, ole! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve!